La vemos como muy alentadora, muy promisoria, es algo que se viene trabajando, tanto lo formal como lo no formal, pero ahora con la ley es como que tenemos todo el respaldo y la luz verde como para implementarlo, no solo desde la currícula, desde que el Consejo General de Educación lo tome y lo incorpore, sino que a nosotros también nos permite, parte del tiempo y parte de los recursos que uno administra durante el año, dirigirlos directamente a generar contenidos y a participar en todas las instancias que podamos dentro de lo que es educación ambiental. Hay un programa en la provincia que tiene que ver con cultura del agua, que tiene mucho componente de educación ambiental y de trabajo, de lo que es recursos hídricos, de lo que es cuidado del agua, cuidado del recurso. Hay en marcha desde hace un tiempo programas dentro de lo que es educación no formal, que se están llevando a cabo por gente del Instituto Becario, que va trabajando con distintos grupos sociales en ciudades grandes como Concordia, por ejemplo, que tienen destinados talleres de trabajo para chicos o para pobladores, sobre todo en áreas más vulnerables. Hay todo un tema de educación en municipios que está dirigido a gestores dentro de las comunas, de los municipios en cuestiones ambientales, y de todo eso que te cuento, si bien nos estábamos como encargando, al aparecer la ley y la adhesión de la provincia, es como que nosotros estamos afianzando y formalizando un poco el trabajo que veníamos haciendo, pero que de hecho abre la puerta a la currícula obligatoria dentro de lo que es la educación formal. Entonces, ahí participar en colaboración con el Consejo General de Educación, activamente en contenidos, en temática y, por qué no, en cierta capacitación que podamos dar. ¿Cuál es para usted el desafío para la provincia de Entre Ríos? Poner en la agenda de todos los pobladores las cuestiones básicas relacionadas al ambiente. Cuidado de recursos naturales, gestión de residuos, responsabilidad social, responsabilidad transgeneracional, cumplimiento de normativas, esos son temas que necesariamente la población los tiene que tener en cuenta. Y muchos de los problemas ambientales que vemos, muchos de los que las organizaciones no gubernamentales que se dedican a pelear por el ambiente destacan, se debe al desconocimiento que los pobladores tienen sobre la legislación y sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales. Muchos creen que, aunque no parezca, que el agua siempre va a estar ahí, que el río Paraná siempre va a tener el caudal que tiene, que los residuos se van a degradar en algún momento, que sacando la bolsa de residuos a la puerta de tu casa el problema se soluciona. Entonces, todas estas cuestiones, empezar a explicar y educar en la importancia de lo que es la disposición final, de lo que es minimizar la generación, o sea, ir reduciendo el volumen de residuos que nosotros mismos generamos, es un gran tema. Si lo logramos poner en la cabeza de los pobladores, yo creo que como agenda, como desafío es este, y eso va a desencadenar una mucho mejor relación. O sea, que las organizaciones no gubernamentales puedan tener que ocuparse de otros temas y no de todo el tiempo estar tratando de que la gente se concientice, de que los problemas ambientales se disminuyan, les vamos a dar como un respiro, por decirlo, para ver otros temas más importantes de la agenda de las ONG y del trabajo de las ONG con el Estado también, con la producción, con la industria, que es muy importante.